Uno, grabando. No la pude olvidar, porque siempre la voy a amar. No puedo ya seguir, si tú no estás aquí. Ya no quiero vivir, si no estás junto a mí. No puedo ya seguir, si no te tengo aquí. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. No la pude olvidar, porque siempre la voy a amar. No puedo ya seguir, si tú no estás aquí. Ya no quiero vivir, si no estás junto a mí. Ya no puedo dormir, si no te tengo aquí. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. Mi amor, por siempre te amaré, hermosa niña. Y hoy te pido a Dios que me permita, que vuelvas conmigo. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. Me hace falta tu calor. Me hace falta tu calor, a ti te espero por favor. Me hace falta tu calor, a ti te goosebumps bouncing. CC por Antarctica Films Argentina